Continuamos con temas referidos a la salud porque el Ministerio de Salud Pública realizó una puesta a punto de cómo será la nueva campaña para el refuerzo de vacunación anti-COVID que se va a estar comenzando ahora a fines de enero. En particular van a estar llegando este jueves 330.000 dosis a nuestro país. También son de Pfizer como en veces anteriores y en caso de ser necesario el Ministerio de Salud Pública va a estar incorporando o trayendo al país más dosis. En particular la vacunación va a comenzar el día 29 de enero con un cronograma específico para determinados grupos. Grupos como ya se han hecho en otra oportunidad de determinadas comorbilidades. Vamos a compartir a continuación cuáles son. En una primera etapa van a ser pacientes mayores de 70 años con una recomendación explícita. También pacientes de entre 59 y 70 años que se podrá vacunar si tienen alguna comorbilidad. Menores de 50 años que no se recomienda en sí la vacunación hasta el momento salvo en pacientes con inmunodepresión severa. Es decir, allí se va a estar solicitando el certificado correspondiente. Para las embarazadas como en veces anteriores serán vacunadas también con una dosis y pacientes que tengan tratamiento con fármacos inmunodepresores y necesiten en particular esta complementación. También cómo va a ser esta agenda de vacunación. El Ministerio de Salud Público estuvo informando al respecto. El primer grupo será el de la vacunación residenciales. Esta va a comenzar el día 29 de enero. Luego el grupo 2, la vacunación iniciará el 1 de enero. Va a ser para personas mayores de 80 años y continúa por mujeres embarazadas e inmunocomprometidas. El grupo 3 va a comenzar a ser vacunado el día 8 de febrero. Está constituido por mayores de 70 años y personas con síndrome de Down. Y por último, el grupo 4 va a ser vacunado a partir del 14 de febrero y comprende a mayores de 50 años con comorbilidades, según estuvo especificando el Ministerio de Salud Pública. En particular, se trata de más de 100 vacunatorios en todo el país, tanto público como privado. Son 104 en total y no necesita agenda previa como en otras oportunidades. Sí puede ser que algún vacunatorio esté entregando números para evitar grandes filas. A su vez, se va a permitir la vacunación en domicilio con un ticket correspondiente que cobren las mutualistas. Y también habrá omnibus que van a estar circulando por distintos barrios, como ya se realizó en alguna otra oportunidad. En esta conferencia de prensa que se realizó esta mañana, la Ministra de Salud Pública destacó que Uruguay actualmente tiene una circulación muy baja del virus de COVID-19. La variante actual detalló de cuál se trata y cuál es la situación de ahora en más. Una situación epidemiológica en Uruguay en la cual, como muchos ya sabrán, hay una circulación de moderada intensidad, sostenida desde hace ya bastantes semanas, en las cuales lo que tenemos para destacar es que si bien la circulación es moderada, no tenemos un número concreto de pacientes infectados porque no se hace el testeo sistemático de todos los pacientes que estén con sintomatología. Lo que sí se hace siempre, que eso no se dejó de hacer en ningún momento, es la vigilancia sentinela en diferentes puestos y los controles de las infecciones respiratorias agudas graves. Y bueno, lo importante es que si bien tenemos una circulación que no es baja, que es, como ya les dije, moderada, lo principal es que no tenemos un aumento de casos de pacientes graves. Tenemos una enorme mayoría de pacientes que cursan la enfermedad de manera asintomática o con síntomas muy leves. Sobre todo pacientes que tengan edades menores de 50 años, menores de 70 años, a partir de 65, 70 años es cuando los pacientes empiezan a tener alguna sintomatología un poco más importante. Este refuerzo está recomendado independientemente de que la circulación sea la que es, desde ya hace un tiempo, cuando se reunió de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas y también apoyado en estudios internacionales.